bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers en español venga vamos con esa ultimísima hora del equipo oro y púrpura y está cojo en el pivot hoy más que nunca es urgente dentro en la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers o moda esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco venga una dos tres la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nb en español al habla de ryan rodríguez y aquí en nada está conmigo el gran picho ruas venimos con la última hora de los lakers problemas y soluciones también traemos aquí en el vídeo de hoy muchas cositas que contar pero antes nos tenemos que pedir que os suscribáis que os vayáis a la mayor comunidad de lakers en español que hay en el mundo que es esta la fiebre amarilla botón suscribirse por favor me guste los de los lakers donde estáis vamos a darle un buen me gusta este vídeo para comenzar bien el día de hoy reventemos el botón del like y por supuesto ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales donde siempre arroba la fiebre lakers intro rapidita porque nos vamos con la última hora de noticias de los ángeles lakers nos vamos con pichu ruas pichu para adentro amigo señores claro que sí hombre claro que sí y aquí estamos aquí estamos porque amigos míos debemos de decir una cosa yo lo empecé a decir ayer vale yo lo empecé a decir ayer pero esto tiene que ser lo que hay vale fijaros esta imagen fijaros esta foto es lebron james y es un reloj y es que cada vez esto se hace más corto vale esto cada vez se hace más corto mira ayer lo pedí yo lo voy a volver a repetir porque ayer quizás la gente estaba un poco vaga vale ayer quizás la gente estaba un poco vaga se enteraron de la lesión de christian wood no eran coercentes tampoco la gente estaba con el mosqueo de que se había lesionado christian wood vale pero cada vez que hay un problema amigos uno debe de encontrar una solución esta es la situación ayer lo pedí justamente en ese pequeño vídeo un vídeo muy cortito porque queríamos justamente esto esta era la situación hacerlo y ya estaría vale por cierto aquí la gente decía nada a ver dónde está adrián me decía la gente en comentarios pues chico querido amigo es que yo mismamente cuando me enteré de esa lesión dije adrián mira voy a grabar esto porque es de necesidad absoluta quédate tú ahí hazme la miniatura todas las miniaturas de la febra amarilla hechas por adrián 100% real 100% todas las miniaturas de este canal las hace adrián esta es la realidad me puse yo lo grabé yo pedí la historia hubo gente que si hubo gente que no pero hoy si me queréis a mí si queréis adrián si queréis a la febre lakers si queréis a los ángeles lakers por favor darle me gusta este vídeo claro puede ver un poquito de mar gente amigos míos ayudarnos con vuestros comentarios si hay alguna duración magnífico sea pero sobre todo que hoy de verdad el me gusta ya no es ya no es por por hacer este vídeo más famoso que otro es la historia amigos míos de que estamos en una necesidad entiendo perfectamente que tú ayer cuando entras a este vídeo entiendo perfectamente que yo te pongo esta miniatura que veas allá cristian wood que te digo que ahora tenemos problemas de verdad que te digo que hay dudas con van derville que te digo que está lesionado y yo digo vale de repente entrena de repente miran su rodilla el jugador estaba bien miran su rodilla ven algo extraño y se lo llevan a quirófano y lo que mal cristian wood amigos míos cristian wood estaba haciendo excelentes entrenamientos pero cuando fueron a revisar esa rodilla algo vieron negativo y es cuando lo meten en el quirófano ahora se ha revelado y esta es la historia que ha sucedido él estaba bien pero ven la rodilla y dicen cuidado porque esto puede ir a mucho peor y es cuando porque ya sabes que hay un cambio un cambio de jefe médico y es el jefe médico que es élite en la nba es cuando dice no no este tipo es que a lo mejor rompe y es peor no y por lo tanto se lo llevan al quirófano al quirófano y todo esto pero claro ese es el problema pero cuando hay un problema tiene que haber una solución es ahí por eso que venimos con la solución pero sobre todo venimos a que toda la comunidad vale ayer lo pedí y hoy lo vuelvo a pedir que toda la comunidad de apoyo a este vídeo con me gustas con comentarios y diciendo por dios había gente que me decía en los comentarios por mucho que digas tú por mucho que grites tú aquí no se va a hacer nada chico bueno ellos tienen pero vosotros si podéis hacer si tú tienes la intención si la intención tuya el que me está escribiendo y a decir que no va a hacer nada lakers es quedarte con los brazos cruzados es que de verdad no hacemos nada mira hacer más con un me gusta y un comentario en este vídeo después vas a las redes sociales cargas contra el pones eso es etiqueta ley que se etiqueta a quien quieras primero me gusta aquí comentario aquí porque yo soy el de la idea y después nos vamos a las redes sociales a lo que sea no a lo que sea lo que haga falta hay que encontrar una solución no podemos empezar la temporada sin bander bild y sin cristian wood efectivamente vamos a ver tiene que haber algo vamos a ver lo de van derville es dudoso la información es regulera e incluso el propio informador trabajador de ley que es oficial pero el propio informador nos dice no sé cómo está pero creo que quizás no va a estar en la pretemporada lo que seguro es que va a llegar a la liga regular eso es lo de van derville pero aquí hay una operación aquí hay un tipo que se llama cristian wood que no va a estar durante dos meses dos meses yo diría que tres meses va a estar fuera muy claro vamos luego luego volver otra vez al ruedo son casi tres meses este tío no vuelve hasta casi navidades ya verás pero sobre todo hay una posición y la posición que nosotros defendemos es que si tú tienes una posición de un jugador que incluso puede ser medianamente importante vale y ahora de repente pierdes esa posición durante dos meses tú tienes que encontrar una solución tú tienes que moverte y lo peor de todo es que tenemos la oportunidad de hacerlo tenemos los contratos ex y 10 nos restan dos contratos ex y 10 hay que contratar vamos a dar oportunidades claro claro tenemos seis contratos ex y 10 vale hemos dado cuatro hemos incluso echado a gente de esos contratos ex y 10 para liberar esas posiciones no nos suman los contratos ex y 10 en el salario no nos perjudica en el si lo cortamos no pasa nada aquí esto es sí sí es papel mojado esto no importa es que tienes la obligación moral de táctica técnica de baloncesto de conseguir un pívot o sea tienes que traerte un interior sí o sí digo más digo más es que nuestro entrenador jay jay reddick ya tenía planificada la pretemporada la que va a empezar a partir del media de ahí a finales del mes de septiembre ya tiene la pretemporada planificada ya tiene los ejercicios planificados ya tiene todo planificado para que haya un jugador veterano interior ayudando a jackson hayes y anthony davis ahora no tienes ahora no tienes a christian wood tendrás que salir a intentar convencer a alguien queridos amigos para que acepte un contrato ex y 10 para el reemplazo de christian wood por lo menos durante la pretemporada después si nos convence ya echaremos claro luego ya veremos pero aquí tiene que haber alguien a quitar a alguien es más si ya estamos pidiendo que la plantilla falta un pívota y porque el pívot suplente para anthony davis es jackson hayes y christian wood son esos son esos dos ahora mismo son esos dos el año pasado se nos quedó corto davis lleva pidiendo cuatro años ya un pívota y que le ayude a los moratones que si no sé qué que si él quiere jugar de cuatro llevamos ya con esta reta y la cuatro temporadas desde que ya no están ni doy howard y ya va el magui aquí llevamos con esa reta y la cuatro años por favor o sea ya de por sí la plantilla queda un poco coja en el puesto de pívot y lo sabemos todos lo sabemos todos hombre si van derville tiene dudas de llegar a ir a pretemporada tal y christian bussen o va dos meses que nos queda jackson hayes solo solo que no tenemos más es más si podemos probar a kill y el de la máscara el alto el taponador de la gilig y tal lo que queráis yo quiero aquí un veterano que se pegue un veterano que sepa de qué va esto de que se juega y hay que encontrarlo vía traspaso que ya hemos hablado de nombres hemos hablado de muchos nombres él ya lo sabéis que si capella que si wendell carter que si robert williams que está sonando esta semana que si lo que queráis valen chunas ir al mercado señores ir al mercado a buscar y si no si es mediante agencia libre hoy traemos la solución hay un tío bueno hay un par de tíos todavía aquí unos cuantos de hecho tres podríamos incluso decir el vídeo de hoy que chico por probarles como decimos aquí en la fiera amarilla con un contrato exhibiten que no cuesta nada que escogerle y quitarle al día siguiente que lo hemos hecho la semana pasada contratar a un chaval y quitarle al día siguiente y no te cuesta nada no afecta a los libros ni al salario ni al aprón y absolutamente nada traete para pretemporada es más no uno traete dos y pruébalos y a ver cuál te gusta más y ya veremos quién te quedas tenemos la solución de más solución y lo que pedimos desde aquí como decía pichu es pues vamos a ver si entre todos hacemos un poco de fuerza para que redic pelinca lebron davis hagan un poco de fuerza y todos a ver si conseguimos traer un par de pivots que yo que sé luego ya nos quedaremos a uno a los dos a ninguno yo que sé pero prueben no podemos estar sin pivot que antony davis el pobre chico otra vez todo el peso sobre sus hombros o sea es que otra vez todo el peso sobre los hombros de antony davis que ya decía redic ayer lebron y davis van a estar en pretemporada ya a este paso va a tener que jugar los 40 minutos del partido vamos a este paso va a tener que jugar todo el partido antony davis porque no hay recambios entre que en la plantilla no hay pivots y que ahora no tenemos ni a christian wood y van derville ya veremos si está en pretemporada urge urgentemente un pivot por favor se proba lo más maravilloso de todo es que las oportunidades son las que son voy a poner a un viejo conocido vale ahí tenemos a de marcos cáncer vale ahí tenemos a de marcos cáncer la gente nos dirá vaya que ha pasado aquí no pues el vaya que ha pasado aquí señores míos es que christian wood se ha lesionado dos meses probablemente tres fuera no vamos a tener una posición que teníamos asegurada para el training camp para entrenar con davis con hayes con el resto de interiores vale ese lugar no lo tenemos porque está lesionado está lesionado claramente christian wood hay que encontrar un reemplazo y las oportunidades a veces pasan de esta manera vale por lo tanto declaraciones de de marcus cáncer en un podcast el podcast sale hoy el tema sale hoy y esto es lo que dice de marcus cáncer yo digo si si por una vez podemos escuchar si por una vez podemos escuchar pelinca de verdad es que chico te lo están diciendo vale te lo están diciendo fíjate tú de marcus cáncer hoy unas declaraciones nos dice no voy a salir a tratar a convencer a los muchachos a las franquicias de la nba nunca más ustedes saben lo que yo puedo aportar a la sala está más que demostrado si realmente quisieran saber quién soy se tomarían el tiempo de conocerme en lugar de escuchar a otras personas ya no tengo que tratar de llegar a las franquicias de ninguna manera si surge una oportunidad que tenga sentido la consideraré pero ya no me interesa convencer a nadie de que yo tengo que estar en la nba le digo a pelinca muy claramente que se grabe en la cabeza de una santa vez la frase de marcus cáncer si surge una oportunidad que tenga sentido la lesión de christian wood que es más que una oportunidad de traer a los ángeles lakers el tiempo que sea necesario si es un contrato ex y v10 te lo va a aceptar de marcus cáncer de marcus cáncer te está diciendo no llamo a nadie sé cómo soy según que puedo seguir contribuyendo en la nba no me están escuchando por el momento si hay una oportunidad ahí estaré y esta es muy claramente la oportunidad que tienen los ángeles lakers ahora sí que no hay duda de tratar de llegar a un interior con un contrato ex y v10 aún por encima no suma en el libro de salario ropelinca llevas toda la vida llevas tres o cuatro años diciendo no cuando teníamos sacamos y cuando teníamos a howard cuando teníamos a magui los tienes a los tres en la agencia libre no hay perdón de dios o cáncer o magui o day howard si quieres a uno de esos tres nombres lo tienes porque tienes un contrato ex y v10 los puedes llevar al training camp y aún por encima ellos por ejemplo en este momento de marcus cáncer otras veces otros vídeos hemos traído a day howard diciendo no si yo estoy para esto y la culpa fue de pelinca que me echó no nos acordamos como hace poco dijo eso de howard bueno pues ahora tenemos a de marcus cáncer diciendo si surge una oportunidad que tenga sentido y esta es la oportunidad que tiene sentido me dirá si no tiene si no tiene sentido ahora mismo la oportunidad mira si es que volvemos a repetir no estamos diciendo que causings esté para jugar porque yo soy el primero que duda de causings ahora mismo pero yo siendo el primero que duda de cómo este causings que para mí si tuviera que apostar de verdad dinero yo apostaría a que no está para jugar en la nba mi opinión personal pero incluso yo si fuera los lakers ahora mismo llamo a causings y le digo te quieres venir mañana a ver oye al menos algo de dudas a lo mejor tengo razón y estás en la mierda y no vales que es lo que yo creo pero chico que no cuesta absolutamente nada que no hay riesgo ninguno ante eso causings 20 ojito magui 20 que está libre esa gente salió a tres o cuatro los pruebo y a ver qué tal sabes lo que cuesta esto menos de 100.000 dólares es lo que cuesta nada eso es menos se levanta allí ni va se desayuna lo que sea ya son 100.000 dólares menos de menos de 100.000 dólares menos de 100.000 dólares y no suma en los libros salariales que es la preocupación por el convenio salarial que hemos hablado vale contratos vianual dos vías y contratos ex y 10 no restan y por lo tanto si tenemos dos huecos si tenemos dos contratos aún por dar en los ex y 10 ahora hay un pivot que se lesiona de verdad no vamos a traer a un jugador veterano con experiencia que nos puede ayudar como mínimo en este training camp a hacer todos esos ejercicios que iba a hacer justamente este jugador yo siempre digo die hogar quizás pues tiene justamente también muchas veces el problema del tiro exterior aunque ahora ha mejorado pero es que causings también puede hacer los mismos ejercicios del tiro exterior que hará mucho mejor por supuesto cristian wood pero lo puede hacer de esta manera también postrátelo lo pruebas el propio el propio camsín este está aquí en un podcast diciendo si hay una oportunidad y hombre es desagradable que se te lesione un cristian wood pero es que te está diciendo este buen hombre que ahí hay una oportunidad y lo peor de todo es que tú durante todos estos años tú incluso este verano el propio rompe link en este verano rompe link en este verano dijo nosotros tenemos que buscar un rol parecido a magui a kaunshins ya day hogar es que lo dijo el día de la presentación de su entrenador y están libres y tenemos las herramientas para atraerlos ahora que se ha lesionado cristian wood de verdad si no se hace yo no entiendo nada yo yo estoy en las mismas yo no entiendo pero no digo uno es que vuelvo a repetirlo tres o cuatro como si hace falta cinco tú llama 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 a la gente que venga si a la gente además le gusta estar linkeada con los lakers y lo sabemos tú y yo esta semana con lo de chedi osman la gente le encanta oye que los lakers están probando a marcos kaunshins eso le viene bien a marcos kaunshins es marketing es al final es prensa oye que los lakers están probando a a jabal magui que de vuelta amigos agencia libre tenemos la lista de algunos jugadores que siguen estando en el mercado unos kaunshins el otro ya hemos hablado white hogar que ahora ya no tiene problemas con la justicia y que oye porque no probar otra vez a white hogar yo que sé son dos viejos conocidos de la casa que por probar vienen están deseando de hecho yo no sé qué tipo de no sé qué les pasa no le quiere pasar a los lakers tendrán algo más que nosotros no sabemos con kaunshins y con hogar que ya pasan de ellos pero qué pasa con jabal magui está sin equipo y hasta hace nada estaba jugando en la nba en sacramento kings chico no sé vamos a probar a jabal magui que funcionó muy bien además son viejos conocidos que además es que es muy fácil de integrar en el equipo porque davis y lebron ya han jugado con ellos y han ganado un anillo o sea este tipo de jugadores que ya estuvieron en los lakers hace unas temporadas son muy fáciles son veteranos que saben a lo que vienen que saben jugar al lado de davis es que pruébalo pruébalo repetimos pruébalo no estamos diciendo que le hagas un contrato de cuatro millones o un contrato de no sé qué o que o que infiera no en el salario de que sabemos que estamos en el límite salarial estamos a nada 50 mil de entrar ahí en el aprón 2 no eso es muy complicado pero simplemente probarlos ahora para la pretemporada chico unos entrenamientos aunque son unos workouts privados que no hace falta ni ponerle un contrato exhibiten unos workouts privados anda que no hay workouts privados en la nba a todas horas lo pruebas ves que tal está y a partir de ahí funcionamos no vámonos hacia causis no vámonos hacia jugar vamos hacia magui y hay otro nombre es que hay otro nombre en la lista pichu hay otro nombre en la lista de agentes libres y es ese señor bismak billombo sí 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 fíjate tú que después vamos a ir quizás hablando de alguno más vale pero no solamente no la declaración de coaching si hay una oportunidad podemos ir a por él esto ya son jugadores que te van a aceptar un contrato exhibidez vale y vuelvo a repetir el contrato exhibidez que muchas veces se ha criticado esto cuando decimos oficial y todo esto es un contrato igualmente válido para probar al jugador y la prueba de más de un mes con los ángeles lakers es el campo de entrenamiento todo el campo de entrenamiento y todos y todos los partidos amistosos es una gran oportunidad para los jugadores y te van a aceptar porque estos tipos se han querido quedar aquí está claro se han querido quedar en eeuu se quieren quedar en eeuu es una cosa totalmente distinta por ejemplo al caso osman que ha visto que no tenía ninguna oportunidad de tener un contrato asegurado y al final ha intentado engañarnos a todos para ver tan que ha firmado ahora también por un equipo de la euroliga no perdona no no se ha ido a dubai perdón a dubai se ha ido a dubai y bertans ahora sí sí pero estaba coqueteando con el madrid con equipos de euroliga un bertans un bertans por cierto que tenía una como una invitación de los gorrios no y una invitación de los gorrios al final se ha ido a dubai a por el dinero pero esto se sabe que se quieren quedar fijaros la lista el más importante es villombo me parece que es el que mejor puede hacer el trabajo pero más allá de edwai de caos y todo esto tenemos a kodicele a jabal magui aboba marjanovic y a jerry gills que es un jugador que ya el año pasado pero que fue o hace dos años estuvo con los ángeles leques intentando ayudar o sea tenemos ahí uno dos tres cuatro y cinco jugadores que conocen la nba que pueden hacer ese trabajo que nos pueden ayudar ayudar de alguna manera y donde yo digo es que billombo por ejemplo es un jugador que los leques hombres de un pesado el año pasado hace dos años al final billombo en marcha para lord thunder cuando estaba en otro lugar al final se llevaron los sanz pero siempre es un jugador de mucha energía de mucha energía rebote ya no tiene más no tiene más en el resto es malísimo pero chico yo que sé tráetelo necesitas un tío así al menos pruebalo en pretemporada repito claro es un jugador que se debería de llegar a esa oportunidad no por ejemplo el año pasado el año pasado que había problemas interiores lord thunder tenían problemas interiores y cuando tuvieron oportunidad se fueron a por billombo tenían la oportunidad tenían una serie de problemas y no dudaron en ningún momento y billombo acabó jugando porque es un jugador que tiene cierta calidad defensiva que es un tipo enérgico que se pega el año que estuvo en los phoenix sanz por ejemplo el mejor defensor interior que tenía los sanz mira que tenían otros que eran titulares por encima de billombo realmente el único que hacía una diferencia interior hace dos años en esos sanz era billombo ahora mismo no tiene oportunidades en la nba pero es que esta es una oportunidad para billombo pero es que además es una situación de emergencia muy claramente de los ángeles lakers si no es dwight si no es cauncins que sea por lo menos un billombo que sea por lo menos un zeller que son jugadores que como mínimo te van a ayudar en estos momentos en este training camp donde nos hemos quedado sin christian wood y en todos esos partidos amistosos te convence ya haremos por movernos ya haremos por movernos donde claramente hay que echar a can redis para mí no hay que echar a can redis las noticias son que can redis va a jugar nada y menos por lo tanto hay menos porque max christie es el que va a jugar mucho es la última información que tenemos al otro es básicamente la información con christie así que sí al que hay que traspasar es a a can redis seguramente o cortarlo pero mejor traspasarlo conseguir una segunda ronda una cosa por ahí ya está y así quitamos el espacio para contratar una mini mid level que ya sabemos que tendremos de 5 millones por lo tanto por ahí van o sea si tú eres capaz de traspasar a cam redis y conseguir un contrato mínimo a cambio que sea un pivot por ahí que nos venga bien perfecto ya moveremos el mercado o ya intentaremos hacer un traspaso más grande por robert williams wendell carter junio y todos estos valenchunas y todos los que están sonando como capella etcétera pero ahora mismo por probar si es que además simplemente es que anthony davis ahora mismo no tiene sparring pero tiene a nadie enfrente que le diga hola estoy aquí por ejemplo vale tenemos lo de billombo que sabemos que es un diferencial interior vale tenemos hacer que bueno que habrá gente que dirá bueno ni fu ni fa todo esto no tenemos un tipo que conocemos perfectamente que se llama aquí puedes buscar una foto aquí si quieres mientras yo voy avisando de todo esto mira habrá muchas críticas como aquí pero yo lo que tengo encima de la mano vale yo los datos que tengo como aquí amigos míos vale porque esto ya os estoy hablando es una emergencia vale esto es una emergencia es un jugador yabal magui es un jugador que ha estado aquí casi titular aquí que evidentemente ahora mismo no está para ser titular aquí ya tiene 36 años ya se ha ido a menos pero sigue siendo un tipo que mide más de 2 metros 10 2 metros que sí que sí que sí 2 13 creo que ahora debo de decir los datos y los datos los fríos datos encima de la mesa son que la temporada 2022 2023 jugó en dalas maveris dalas lo pidió dalas se lo llevó y en dalas amigos y en dalas que somos más que dalas ahora es que de verdad en estos momentos históricamente somos la leche pero en estos momentos 2022 2023 temporada 2022 2023 dalas maveris jabal magui jugó 42 partidos adrián jabal magui jugó una media de 8 minutos por partido vale ahí estaba con sus cuatro puntitos con sus dos rebotes haciendo sus cositas no firmando un 64 por ciento en tiros de campo jabal magui en dalas maveris en esa temporada 42 partidos pero que si nos vamos a la temporada pasada la 2023 2024 jabal magui jugó en sacramento kings en sacramento kings jugó 46 partidos de la temporada vale que son más de la mitad de esos partidos jugando siete minutos por partido firmando un 60% metiendo los mismos cuatro puntos que estaba metiendo en dalas y cogiendo casi tres rebotes que es 0.7 minutos ojo eh claro vamos a ver lo utiliza dalas lo utiliza sacramento y nosotros teniendo un problema claro ahora mismo de verdad no vamos a llevar a jabal magui pero es que esto lo haría cualquiera de la lista es que lo haría cualquiera de la lista es que funcionaría cualquiera de la lista de verdad no vamos a solucionar un problema una gravedad una emergencia que tenemos cuando no nos cuesta dinero cuando sólo hay que firmar un contrato ex y vi 10 es que por dios es que no entendería que no haya comentarios me gusta si todo esto en este vídeo que no se lo pases a tu madre para que lo comparta si es necesario un clamor a los grupos de whatsapp tele grande vamos en el grupo de vecinos de del barrio del barrio favorito de los ángeles si es necesario es que es un clamor debe de ser un clamor la firma de cualquiera de estos jugadores porque vas de jugador en jugador todos tienen experiencia en ebea todos saben que sabes que no te van a protestar en ningún caso que te van a intentar ayudar en todo caso y lo estamos viendo aquí por ejemplo en magui es que ha jugado 46 minutos 46 partidos si nos vamos a billombo ha ayudado en los dos últimos años siempre que se le ha necesitado en todos estos equipos tú ahora necesitas una emergencia tú ahora necesitas una ayuda o como decía de ni rodman cuando lo llamaron los chicago bulls no decían los chicago bulls llamaron llamaron a la policía porque necesitaban ayuda y al final me puse este número en honor a que los bulls necesitaban ayuda y llamaron a la policía y yo me puse pues el doble cero que tenía tenía de ni rodman allí los chicago usó y por lo tanto pues esa es básicamente básicamente la situación necesitas algo estos algos que lo pueden dar ficha emergentemente a ese algo esto no nos total hemos dicho nombres el prueba algunos lo que es el que más te convenzca ojo con magui que al menos estuvo en activo la temporada pasada igual que billombo yo creo que estos dos jugadores por si no te la quieres jugar con un joven y con de marcus causings que ya para ti serán dos abuelos en tal lo que tú quieras o que no se puedan mover lo entiendo porque yo pienso igual creo que no vale ya ninguno pero pero hombre a jugadores que han estado en activo la temporada pasada en sacramento y en oklahoma chico no sé ya va el magui billombo trata los dos pruébalos el caso de magui me parece hasta más interesante incluso que el de billombo porque billombo mide dos metros pelados pero magui un tío de 213 que ya sabemos que tapona que puede jugar por encima del aro cosa que billombo no a mí lo de magui me parece ya de traca que no se le haya llamado y más con el pasado que ha tenido el equipo que ha sido campeón con los ángeles lakers hace cuatro años o sea de verdad yo no entiendo absolutamente nada de qué estamos haciendo una vez que ha terminado ya tenía que haber sido antes pero una vez una vez que christian wood se va a operar hoy chico pero es que al segundo después pelinca llamando a ver venga esto es como cuando te quedas soltero y empiezas a tirar de los contactos de de las ex o de los ex rollos que has tenido a ver a ver en la agenda a ver a quién tengo que es lo mismo pues a magui agente libre estuvo contigo ya se conoce quien tendrá casa los ángeles y si no vuelve a coger la misma ya llama a lebrón llama davis oye que vuelvo a ayudaros un rato si no repetimos no es algo tan importante o tan es para jugar siete minutos para jugar 10 minutos para ayudar a ella davis un poco para eso creo que va sobrado magui en la neve ahora mismo yo creo que para ayudar 10 minutitos a anthony davis es suficiente que luego encuentras un traspaso por algo mejor que luego encuentras un tío en la agencia libre en febrero que tal chico si es que sólo estamos diciendo que es gratis prácticamente gratis no cuesta nada no afecta a los salarios traete a yabal magui traete a billombo traete al que sea traete a uno por favor porque es de urgencia esperemos que en los próximos días próximas semanas antes de que empiece el training camp de de septiembre porque está a la vuelta de la esquina tengamos alguien más y que sea veterano a poder ser en la plantilla para poder iniciar la pretemporada porque si no vuelvo a repetir no hay sparring para anthony davis davis está solo davis es que mira alrededor y dice bueno pues no tengo a nadie aquí en la posición en mi posición no tengo a nadie nadie y eso creo que también es malo malo para los sistemas para los entrenamientos para el training camp para muchas cosas y luego ya empezar la temporada solo con davis de center pues ya ni te cuento por lo tanto desde aquí creo que ha quedado claro llevamos media hora casi dejando clarito la urgencia que tenemos en el equipo yo creo que la gente también lo está viendo pichu vamos con otra cosilla venga no sobre todo aprovechar bueno aprovechar sobre todo porque habrá alguno que me lo saque en cara y yo digo vamos a ver dije el doble cero denis román no el 91 el 91 los chicago bulls a mí no me lo coláis el 91 es el 91 de denis román cuando denis dijo que había que llamar a la policía y que los buses se lo habían encontrado marcando el 91 y que por eso se ponía el 91 en chicago red de tenis román dicho esto queridos amigos el caso de el caso de billombo por ejemplo que son el año pasado jugando 40 partidos pero en menfis por ejemplo tiene una media de jugó una media de 24 minutos por partido en en menfis o sea eso se dan el caso por ejemplo con billombo que es un jugador que claramente te ayuda y te puede ayudar en en todas estas en todas estas peleas el año pasado el anterior año se jugó 61 minutos 61 partidos en phoenix donde donde ese año jugó la friolera de casi 20 minutos vale 20 20 minutos jugó de media en esa anterior temporada no te quiero decir que realmente realmente pues e incluso en otros equipos se ha jugado alrededor de 14 minutos 20 minutos por ejemplo en charlotte llegó a jugar una temporada de 20 minutos de media ya que es un jugador que claramente está para hacer ese rol está para ser el reserva mismamente no en este caso de anthony davis o a hacerle la ayuda a james y por supuesto maquill evidentemente no te puede jugar esos minutos 14 minutos 20 minutos pero si te puede hacer ese apaño de 7 minutos de minutos es un jugador que sigue siendo porque también va a salir jackson james entendemos que va a meter a jackson james de momento es el que hay va a salir jackson james a ver qué tal es un jugador interesante al menos es que es un james quizás es que tampoco cambiaría tanto la situación porque es que es bastante probable que james fuese el suplente el suplente de anthony davis aunque cristian wood no aunque cristian wood estuviera probable había ahí una pelea se dudaba mucho tiene el tiro de tres wood y tal pero claro es que es probable que este fuese la situación y por lo tanto apañas este caso perfectamente trayendo pues a este tipo de jugadores probándolos por lo menos lo tienes aquí un mes y a partir de ahí pues ya veremos dentro de un mes también sabremos si cristian wood está haciendo bien las cosas en rehabilitación o no también que quede muy claro que hay mucha gente muy canalla y por lo tanto que quede muy claro que cristian wood o desde el punto de vista de cristian wood cristian wood estaba bien estaba correcto lo estaba haciendo bien pero jugando los lakers van a mirar esa rodilla por el nuevo cuerpo médico pues el nuevo cuerpo médico ve que la cosa dentro está regular y es cuando se separa todo sí totalmente bueno pues para ir terminando el vídeo tenemos una noticia random por ahí vale no dice random por ahí de un jugador que nos gusta mucho no de maravilla de un jugador que nos que nos gusta mucho y que además queríamos no y yo siempre he querido en mi equipo los ángeles lakers porque además es su equipo es su equipo de siempre de compton tenemos unas declaraciones tenemos a las declaraciones del señor de mar de rousan que bueno pues que no tenemos que dejar pasar por alto así que nos vamos a ir directamente a esa sección en honor y en tributo a kobe brian que tiene mucho que ver con todo esto de mar de rousan el tema de kobe y su ídolo las zapatillas todo el rollo compton los ángeles los lakers y tenemos declaraciones de mar de rousan pues confirmando 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 cositas pero que al final eligió precisamente el equipo de la temporada pasada de yabal magui sacramento kings vámonos directamente a mambo out prometedad dame fuerzas dame fuerza y un poco de cosa importante no un poco de veneno del bueno para superar estas historias vamos a ver tenemos unas declaraciones de rousan aquí amigos que esto ya es es de traca no pero tú que de rousan ha visto a bien vale ha visto a bien de rousan dar unas declaraciones en un podcast vale en un podcast donde dice o menciona los equipos vale señores míos los equipos que él dice que estuvo pensando vale él estuvo estuvo pensando en una en una serie de equipos fíjate tú filadelfia definitivamente era una opción los lakers siempre fueron una opción los clippers fueron una opción y miami esos equipos sin duda eran opciones personales y legítimas que yo estaba considerando hasta que me fui a sacramento si ahí está por eso hemos puesto ahí la foto de los equipos que de mar de rousan estuvo considerando este verano donde nosotros hablábamos de que de rousan seguro que estaba pensando en lakers y sí claro que sí claro que estaba pensando en los ángeles lakers confirmado por el propio jugador ya más confirmación no podéis tener ya el propio jugador dijo que estuvo ahí con filadelfia que yo pensaba que iba a acabar en los sixers con miami con los clippers con los lakers y al final donde acabó es finalmente en sacramento quince al lado de sabonis y de aaron fox es más tenemos al propio de rousan ya ya la patata verdad pichu ala ahí está en el podcast diciéndolo con paul george además comentándoselo a paul george así que ahí tenemos ese momento todos los equipos y toda la historia vale en web sports es ente ente entertainment dio esas justamente esas esas declaraciones aquí se han comentado se vuelve a confirmar lo que nosotros decíamos que él estaba meditando lo de lakers pero que al final pues él prefirió el tema del sacramento más dinero en sacramento no y competir también porque van a competir claro y otro estilo y otro estilo totalmente distinto de baloncesto no este es un poco la situación lakers intenta buscar mucho triple y menos la pelota en las manos es bastante probable que busquen también los leyes y si la tienen las manos la va a tener rips seguramente bastante además pienso que va a pasar eso rips de ángelo lebrón y para qué más no no quieren la pelota en manos de mucha más gente o al poste bajo para anthony davis y la verdad es que por ahí a lo mejor no lo vio claro con redick así que bueno ahí queda de palabritas de de mara de roussan vosotros os queda si no habéis dado al like ya vais tarde vamos a darle un buen me gusta hombre por supuesto importante en el vídeo de hoy y pues vuestros comentarios son clave en el vídeo de hoy acerca de todos a comentar se va a permitir una historia vale una historia que esto sí que es rocambolesco es complicado esto es complicado porque creo que es la primera vez que pasa vale es la primera vez que pasa que nosotros vamos a hacer esto y lo vamos a hacer vamos a hacer pues somos personas bien avenidas vale con contactos en los ángeles lakers y en los a buenos pero así sí sí por lo tanto ya sé por dónde vas hay que hacerlo oye y lo vamos hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacerlo hay que hacer las felicitaciones oficiales ayer se casa pues una persona que hemos tenido un amigo un amigo sobre todo nosotros que somos amigos más de la madre de la madre pero tenemos se ha casado y lo vamos a poner vale lo vamos a poner yo van busca amigos de van buja el amigo presumiendo de presumiendo un casamiento por ciento os debo de y eso sí es de decir que esto bueno aquí aquí dándolo todo buja entramos esto es buenísimo esto es buenísimo a ver a ver a ver que nos trae pizzo de felicidades jovan desde aquí desde la fiebre amarilla tanto por parte de pizzo como por parte mía de adrián muchísimas felicidades por tu boda es el momento es ahora en todo el mundo se casa todo el mundo que estamos ahí en la nba jugadores periodistas entradores todo el mundo que estamos en el mundillo nos casamos si es que algún día nos casamos o hacemos vacaciones o cosas pues durante finales de agosto principios de septiembre es el momento la imagen no la puedo recuperar la vi ayer pero debo decir que en la boda en la boda estaba san amic en la boda estaba mcmenyman que se casó este caso la semana ha pasado sí 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 o sea que había una cantidad de los periodistas de toda la vida que se pasó con kenda andrius correcto con malica malice malica 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 fue espectacular fue espectacular verlos allí en la boda y todo esto pues a mí realmente pues fue una situación sobre todo porque muchas veces se duda de estos periodistas que no salen las informaciones de aquí o de allá no y al final es que salen las informaciones donde tienen que salir porque el entorno muy cerrado y allí esas imágenes no de los invitados con mcmenyman íntimo amigo de lebron james y todo esto esto ya te esto ya te dice a ti muchas veces ha dudado las de las informaciones de buja pero esto ya te dice a ti que las informaciones son de primerísimo nivel porque fíjate tú el nivel de invitados no el nivel de invitados que tenía en su boda a mí también lleva siguiendo mucho tiempo a lebron james o sea que te quiero decir que son todos ellos pues realmente pues hacen un poco una una piña y es digamos lo lo más importante al final es lo es lo más importante en estas informaciones de los ángeles lakers donde buja demuestra que es uno de los periodistas élite alrededor de los ángeles bueno pues este man va out con jovan buja de protagonista y de rusan también nos despedimos un besazo a toda la familia buja con por supuesto también a norma que pues muy contenta muy feliz seguro que lo estás y como nos ves todos los días seguro que algún mensajito nos pones por ahí un besazo norma un besazo jovan por supuesto a la mujer ya están casados a la mujer y de jovan a buja y que sean muy felices y que todo vaya bien así que bueno pues nada feliz estará jovan buja en este inicio de temporada de pretemporada en nada vete rápido de luna de miel que tiene que volver en dos semanas jovan rapidito el que esto comienza de amigo venga besazo a todos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego infectados la mayor franquicia de la historia la mayor franquicia de la historia y el perrito se la fiebre amarillado y el perrito se la fiebre amarillado